Causa efecto todavía no lo entiendo Puede que la culpa la tengan los celos Pero vivo y muero en este sentimiento Son tus ojos, son mis ojos ese espejo Que desarman frente a ti mis pensamientos Cada miedo, cada espacio, cada beso Las fronteras de mi alma y cuerpo Mientras tanto yo aquí Sumergido en tu destino Tu parada y sol allí Atrapada en ebullición Dejándole ese amor Un paraíso Para tu olvido Romperé cadenas, quebraré el instinto Para tu olvido Compraré distancia, venderé un gemido Y lento, muy lento, muy lento Entre otros cuerpos perderé sentido Y en bocas ajenas beberé suspiros Andaré mil caminos Para tu olvido Para tu olvido Es tu risa embriagándose en mi aliento El pretexto que me empuja tus deseos Es tu cara, es tu boca, son tus pechos Y esa lluvia que resbala entre mis dedos Y mientras tanto yo aquí Sumergido en tu destino Tu parada y sol allí Tu parada y sol allí Tu parada y sol allí Entre otros cuerpos perderé sentido Y en bocas ajenas beberé suspiros Y caeré en mil caminos Si te miro no me encuentro Si te busco yo me pierdo Eres llanto y eres fuego Oh no, no Si te abrazo te haces bien Si te hablo eres silencio Sigo preso de un defecto De adorarte hasta el delirio Para tu olvido Romperé cadenas, quebraré el instinto Para tu olvido Compraré distancia, venderé un gemido Y lento, muy lento Entre otros cuerpos perderé sentido Y en bocas ajenas beberé suspiros Y en bocas ajenas beberé suspiros Andaré mil caminos Para tu olvido Para tu olvido Para tu olvido Para tu olvido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!